hola qué tal chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a mi canal un día más aquí ahora esto es un vídeo vale un vídeo aviso más que nada para que lo sepáis porque a mojar algunos de vosotros no lo sabe pero a partir de mañana día 31 jueves vale no habrá directo en el canal hasta el día 4 que sería martes de este mes que viene porque o sea son 45 días tampoco mucho porque me voy de viaje a barcelona vale en españa en la parte de bajo el todo y me voy a barcelona que está arribita del todo unas dos horas de avión más o menos y me irá allí porque bueno hemos coincidido allí con los amigos y tal porque hacía mucho tiempo que no coincidíamos todos los amigos de toda la vida ya digo y hemos conseguido con la excusa de que el cumpleaños de uno de ellos pues vamos allí todos a pasarlo bien así que simplemente deciros eso no ver directos vídeos y va a haber siempre todos los días tendréis los vídeos de siempre no hay problema por eso así que ya están todos grabados y preparados y subidos o sea que sigan publicando conforme llegue su hora como siempre y eso lo tendréis lo que no habrá será en directo porque no estaré aquí presente vale intentaré hacer algún directo allí si puedo que no es posible no sé si el pobre pero si puedo lo haré y si no seguramente grabaré a cositas que vea por allí y haré fotos y tal y luego cuando vuelva de un vídeo así recopilatorio lo subiré para que lo veáis vale dicho esto pues nada más nos vemos haciendo directo a la vuelta el martes día 4 hasta el próximo adiós chicos